El tratamiento terapia CAR es un procedimiento de hecho en el que se genera lo que se utiliza como producto terapéutico, el fármaco que diríamos, que se llama así, de hecho tiene una consideración de fármaco, basado en utilizar las propias células del individuo, las células, los linfocitos del propio individuo y reprogramarlas mediante terapia génica, es decir, introduciéndoles un gen que consigue que estas células se dirijan contra las células diana que consideramos que deben ser atacadas. El sistema inmunitario a través de los linfocitos T ya tiene la capacidad de eliminación de otras células y lo único que hacemos con esta terapia es reprogramarlas para que vayan dirigidos específicamente a un tipo celular concreto. Concretamente de lo que vamos a hablar hoy es un tratamiento que ya se utiliza para eliminar las células tumorales pero que también eliminan los linfocitos B y es tratar esta enfermedad focalizándonos en la eliminación de los linfocitos B como ya hacemos con otros tratamientos de otros fármacos, sobre todo anticuerpos monoclonales biológicos que reconocen también estos linfocitos B y se eliminan. Esto sería lo que conocemos de manera general con los tratamientos de rituximati derivados que plantean esto, o Oblinatumumab, que plantean esta opción de eliminación de las células B. La funcionalidad de este tratamiento no solo se basa en el producto que damos desde fuera como podría pasar con los fármacos convencionales, sino en reequilibrar el sistema inmunitario. La funcionalidad de este tratamiento no solo se basa en el alimento de los auriculares. La funcionalidad de este tratamiento no solo se basa en el producto que hemos visto. Gracias por ver el video